Música Muy buenas tardes Quiero saludar a todos y a todas Nuestros asistentes, gracias por estar aquí Pedirles excusas por los retrasos en el inicio Pero debía empezar a las 6 Creo que las tarjetas decían a las 4 A las 4 era imposible Poder hacer un evento aquí en esta plazoleta Pero les agradezco su paciencia Saludar muy especialmente a los miembros del Consejo Superior Que se encuentran con nosotros A la doctora María Fernanda Polanía Delegada de la señora Ministra de Educación Al doctor Álvaro Méndez Gobernador encargado que debe estar llegando Dentro de poco Al magistrado Carlos Milton Fonseca Presidente del Tribunal Superior de Santa Marta A la abogada Giovanna Simanca Directora de nuestro consultorio jurídico Y del Centro de Conciliación A la doctora Betsy, directora de prácticas Al director de posgrado Al profesor Wilson A la jefe del grupo de estampilla Al padre John Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos Al señor personero distrital Chadán Rosado Al diputado Anselmo Marín Al concejal Orlando Sofía Egresado además de nuestra casa de estudio Muchas gracias por estar aquí con nosotros A todos los directivos A los docentes, profesores del consultorio Y por supuesto a los medios de comunicación Que siempre nos han acompañado En este tipo de eventos Muchas gracias por estar aquí con nosotros En primer lugar Antes de contarles un poquito Que hay aquí Pero más que contarlo Pues la idea es que lo puedan recorrer Porque además Nosotros hemos asumido Que no entregamos las obras Sino que empezamos a usarlas Y luego hacemos el acto formal de entrega Porque precisamente el sentido de esto Además del acto Lo significativo es que se hace Con esas inversiones Por eso yo quiero agradecer En primer lugar A los miembros del Consejo Superior Profesora Marta de Néz Representante de los egresados A la doctora María Fernanda Que estuvo ahí A la representante de los estudiantes El estudiante Fabio Fernández A la gobernadora Es decir A quienes el año pasado Porque esta fue De nuestras primeras acciones Al frente de la universidad Presentar la propuesta Para tomar este espacio Este es un espacio Que nos permite recoger Cuatro espacios Que tenemos En zonas de la ciudad Inaccesibles En muy malas condiciones Y que además Genera todas unas ventajas Para la institución Muchas gracias Al Consejo Superior Por ese voto de confianza De darnos las vigencias futuras Para tener asegurado este espacio Por los próximos cuatro años Y ojalá Podamos en el marco De una gestión De recursos importantes Que sé que podemos hacerla Adquirirla de manera permanente En segundo lugar Agradecer al grupo De infraestructura La vicerrectoría administrativa Al ingeniero Novera Al profesor Carlos Lavarsés A la gente de TICS Esa gente trabaja Todo el tiempo Detrás de Y nunca aparecen En los eventos Pero ellos han hecho posible Esto que está aquí Pero más allá De la inversión Que son casi mil millones De pesos En diferentes espacios En puestos de trabajo En tecnología En equipos En un auditorio Que esperamos Se llene de capacitaciones Para formar a la gente En salas de conciliación Con toda la privacidad Y todas las condiciones En espacios de trabajo dignos Para los profesores Y para las oficinas Que brindan apoyo Lo más importante De esa inversión Es que este es Nuestro primer centro Para la comunidad Por eso se llama Ser Unimagdalena Nuestro lema Es que la gente es primero Y no es solo La gente de la universidad Es la gente Del Magdalena De Santa Marta Que no tiene acceso A la justicia Porque acceder a la justicia No es fácil Es costoso Hay unas barreras de acceso Pero los docentes Del consultorio jurídico Del centro de conciliación Lo han venido haciendo Hace muchos años No en las mejores condiciones Yo me comprometí Con los estudiantes Y que bueno Con algunos profesores Porque muchos no me acompañaron En dotarlos De un centro digno Y lo hemos hecho Aquí está Y este centro Es poner en valor Ese trabajo tan importante Que ha hecho Todos estos años Del centro de conciliación Yo no sé Si ustedes lo saben Pero hay un jovencito Que se llama Juan David Que ojalá Sea abogado Del reconocimiento A la labor que hicieron La doctora Melina Quintero Y el estudiante Alberto Bastidas Por favor Si están aquí Colóquense de pie Y la familia de Juan También para que la gente Sepa que ese jovencito Está vivo Y estoy seguro Que Dios lo va a llevar A que sea un gran abogado Para que salve a la vida De muchos más Porque ese niño Todo el sistema de salud Se había negado A brindarle la atención Que requería Y fue gracias Y fue gracias al trabajo Del consultorio jurídico De esos docentes De ellos Que ese niño Pudo tener su intervención Que le salvó la vida Una intervención costosísima Pero que hoy Le permite Que sus padres Estén felices Y hayan podido Garantizar el acceso Básico a la salud Porque ustedes saben Que estamos en un país Donde es difícil Garantizar los derechos El señor Presonero Hace una labor Tratando de acompañar Pero es difícil Y yo decía ¿Pero por qué funcionó? Porque está la legitimidad Del nombre De la Universidad Del Magdalena Detrás Por eso yo quiero Doctor Cristian Doctora Giovanna Que el siguiente paso No sea quedarnos En el consultorio O en el centro De conciliación Es que demos paso A la clínica jurídica Y social Para brindar servicios Integrales Acabamos de aprobar La maestría En psicología Jurídica y forense Me comentaban Que muchos pleitos Es necesario Hacer unos peritados Que son costosísimos En un año No es el sueño En la realidad Vamos a estar haciendo aquí Ese tipo de peritazgo Para que los estudiantes De la maestría Le brinden ese servicio Que es costoso A las comunidades más vulnerables Queremos que las víctimas Las madres, cabezas y familias Los indianos Todo aquel que siente Que necesita un abogado Un acompañamiento psicosocial Que necesita quien lo escuche Tenga inclusive ese espacio Aquí en el centro Seruni Magdalena Y para los jóvenes Abogados de Derecho Hoy que estamos En esa crisis ética Que hoy está tocando La justicia Pero hace poco Tocaba a los ingenieros civiles Que son la gran mayoría Contratistas Que toca a algunos políticos Creo que tenemos Una gran crisis ética En Colombia Y eso está de más decirlo Pero creo que hemos olvidado El sentido Y el propósito Por el cual nos formamos Nos formamos Como profesionales En un país Donde es difícil Acceder a la educación superior No para servir a sí mismos Sino para servir a otros No para enriquecerse fácilmente Sino para crear valor social Para hacer posible Que jóvenes como Juan David Tengan un futuro Porque nuestros médicos Nuestros abogados Nuestras enfermeras Nuestros psicólogos No son solo grandes profesionales Si no son mejores seres humanos Son mucho más humanos Porque es casi que absurdo Tener que apelar a la justicia Y amenazar casi con cárcel A una clínica Para que le garantice La vida a un niño El derecho a la salud Es un derecho fundamental Básico Que debe garantizárselo A todo el mundo Pero mientras llegamos allá Derecho a la educación A la salud Al mismo vital En este centro Van a tener donde venir Para ser exigibles Esos derechos Así que queremos Que este centro Se llene de comunidades De todo el departamento De toda la región Caribe Que nuestra clínica Sea modelo Que no tenga nada Que envidiarle A ninguna de las clínicas privadas Que sea el espacio Donde los abogados Prestigiosos De esta región Que los hay muchos Puedan venir a hacer casos Pro bono Para seguir ayudando El trabajo que hace el consultorio Y a mis jóvenes estudiantes Decirles que esta infraestructura Está para que hagan investigación Para que hagan intervención social Pero sobre todo Para que sean mejores abogados Saben que tienen el reto De mejorar Su calidad académica En todos los sentidos Saben que tienen el reto De saber que tienen que ser Los mejores abogados Pero sobre todo Tienen el reto De ser los abogados Más éticos Más profesionales Y con mayor vocación social Que exista en este país Yo sé que ustedes Son capaces de hacerlo Por eso yo le agradezco Nuevamente al Consejo Superior Su voto de confianza Al no es solamente Elegirnos una vez Sino elegirnos Una segunda vez Y decirles que vamos A seguir trabajando Incansablemente Porque si en nueve meses Ya esta es la cuarta obra Que entregamos Imagínense lo que podremos hacer Con el apoyo de todos ustedes En estos próximos cuatro años Así que muchas gracias A todos los que hicieron posible Esta obra Pero más que la obra Repito Llénenla de contenido De historias como las de Juan David De historias como las de miles de personas Que necesitan acompañamiento jurídico Psicológico y social Que este centro Sea el espacio Donde la gente del Magdalena Sienta que de verdad Tiene una universidad Que es mucho más incluyente No solo para sus estudiantes Y sus profesores Sino para todas las comunidades Así que Nuevamente Mis felicitaciones No para mí Ni para el equipo directivo Recibí muchas Sino para estudiantes Para profesores Para las áreas administrativas Que van a estar acá Y muchas gracias A las instituciones Que nos van a acompañar Y con quienes Hemos firmado convenios Personería El tribunal Aquí conversábamos El tribunal Era un espacio privatizado Para los estudiantes de Derecho De la Universidad del Magdalena El doctor Calovista No acepte Sino Judicantes de la Universidad del Magdalena Cosa que nos honra Y le agradecemos profundamente Por eso hemos venido Trabajando de la mano Con ellos En la creación De nueva oferta de posgrados Ya aprobamos Nuestra primera especialización En Derecho Procesal Estamos en trámite En la de Administrativo Se sumó a la oferta De la doble titulación De Girona En Derechos Humanos Que lideró el doctor Carlos Milton Y que arranca La primera corte Queremos que la universidad Sea referente Nacional e internacional En materia de Preservación Vigencia De los derechos humanos Hoy es el día Internacional de la paz La paz no son Palomitas blancas Hace poco leí Que ya el presidente La abandonó De la solopa La paz es contar Con recursos suficientes En la salud Y en la educación La paz es brindar Los servicios del Estado De manera eficiente La paz es que Las universidades públicas No estemos asfixiadas Por cada reforma tributaria La paz es que Los recursos que antes Se destinaban Para matarnos unos a otros Se destinen Para formar nuevos seres humanos Y nuevos ciudadanos Así que nuevamente Mi saludo a todos ustedes Mis mejores deseos Que Dios los bendiga En esa labor Y ya saben Que les voy a pedir resultados Resultados de impacto social Y resultados académicos Porque estas obras Son posibles No para el acto de hoy Que está muy bonito Sino para que el programa De derecho El programa de psicología Para que posgrados Para que práctica Para que estampilla Funcionen mejor En función de la gente Porque para nosotros La gente es primero Y ustedes son la gente Que le da sentido De esencia a mi trabajo Muchas gracias Aplausos